Los dioses astronautas que llegaron de las estrellas En cualquier exposición de arte sumerio verán seres extraños venidos del cielo, que los sumerios llamaron dioses, retratos que se asemejan a lanzaderas que parecen impulsar naves espaciales. El Génesis o el Arca de Noé son historias que proceden de Sumeria, 6.000 años antes de que se escribiera la Biblia. El Génesis de su epopeya sobre la creación. El Arca de Noé del diluvio sumerio. La leyenda de los dioses extraterrestres tienen su origen en la historia de Sumeria. ¿Quieres conocer la teoría de los dioses astronautas que vinieron de las estrellas y crearon a la humanidad? Pues vamos allá. Hola mis queridos argonautas. Bienvenidos a Historia Infinita. Hoy tenemos a Anunnakis, los dioses astronautas sumerios. Relájate y disfruta de la siguiente historia. A la tierra de Sumer llegaron los dioses de las estrellas. Hace unos 6.500 años antes de Cristo nace la primera civilización de la humanidad. Oficialmente el primer lugar donde nace algo importante que nos ha llevado hasta lo que somos hoy en día. Sumeria, Babilonia, Uruk, Ur, Lagash, nombres que han quedado impregnados en nuestro concepto del pasado más antiguo. El origen incierto de los habitantes de la civilización más antigua, Sumeria, sigue siendo un problema. Los arqueólogos intentan explicar de dónde vino aquella gente que creó cosas tan prodigiosas. Lo llamaron desde el pasado siglo XX el problema sumerio. En el 6.500 antes de Cristo, en pleno neolítico, este pueblo se autodenomina a sí mismo Sajjiga, que literalmente significa el pueblo de las cabezas negras. Su antiquísimo idioma es una lengua aislada, al parecer no pertenece a ninguna forma lingüística conocida. Sin embargo, esas personas que se expanden tienen diferentes oleadas, una corriente cultural que sucedería en lo que hoy es Irak. Los sumerios son maestros de matemáticas, de medicina, de arquitectura, realizan construcciones impresionantes, templos con dioses extraños que nos miran como guardándose un viejo secreto. Grabados y sellos de seres monstruosos que llegan al reino de los hombres, que a veces parece que dialogan con ellos y los hombres los temen. Criaturas que nadie sabe de dónde han llegado. A nivel arqueológico, el problema de Sumeria incrementó con el hallazgo de cráneos con daolicocefalia, que es una malformación congénita. Oficialmente, es un cráneo alargado. La mayoría de cráneos que se descubren en las primeras prospecciones de la tierra de esta gente tan inteligente, resulta que tienen esa forma, al igual que en el Perú Antiguo o en el remoto Egipto. Hay quien dijo que se querían parecerse a aquellos dioses que un día viajaron y llegaron desde el cielo estrellado. En el Antiguo Testamento, en el capítulo sexto del Génesis, se relata que cuando los hijos de Dios habitaban la tierra, se unieron a las hijas de los hombres que eran hermosas y tuvieron descendencias con ellas. Pero en esta traducción no está traducida literalmente del hebreo. Dos palabras están mal traducidas. Estas palabras serían Elohim, que no significaría Dios, sino dioses en plural, y Nefilim, que no significaría gigantes, sino los que llegaron o descendieron a la tierra. El origen de esa palabra, de ese término lo encontramos en las antiguas crónicas sumerias, una epopeya de la creación que se llama el Enuma Elis. La fuente consultada es una versión acadia del siglo VII a.C. El origen de esa epopeya de la creación se remonta como poco a la edad del bronce. A muchos miles de años atrás, y en esas apenas mil líneas que se han rescatado de la epopeya de la creación, se cuenta la llegada a la tierra de una extraña colisión, un invasor que viene del cielo y que se le da el nombre de un dios. Pero un investigador del astro arqueología llamado Zacarías Ichin, guiado por otras referencias, llega a la conclusión de que se trata de un planeta, no es un dios, es un astro errante, un planeta que colisiona con otro miembro del sistema solar, que los sumerios llamaban Tiamat. Y que esa colisión produce lo que hoy conocemos como el cinturón de asteroides, y que ese planeta tiene una órbita tan excéntrica que solo pasa cerca de nosotros cada tres mil seiscientos años. En esos estudios que se hace del Enuma Elis, que son las primeras palabras en acadio de ese poema milenario, dice que ese planeta está habitado, y que de ese planeta descienden los dioses de los que habla el Génesis, que en ese texto se llaman Anunnakis, y que significa literalmente, los que vinieron del cielo a la tierra. No obstante, la teoría de Zacarías Ichin fecharía su llegada a este planeta hace unos 440 mil años, y que hace 300 mil años, se enfrentaron a un gran dilema. Según la teoría de Zacarías Ichin inspirado en el Enuma Elis, ellos habían llegado a este planeta para extraer del corazón de la tierra oro y materiales preciosos, que ellos necesitaban fundamentalmente para crear una especie de capa protectora que protegiera la atmósfera de ese planeta errante que cada tres mil seiscientos años aproximadamente se acercaba a la tierra. Una vez que ellos empiezan esa minería en el planeta tierra para tratar de extraer sus riquezas, llega un momento en que los dioses de esa expedición que había llegado a nuestro planeta se pelean entre sí, y se ven forzados a crear un espécimen que continúe con las tareas de extracción del mineral. Ese espécimen tiene que ser un ser inteligente pero no demasiado, con iniciativa pero no demasiada, y con algún tipo de talón de Aquiles en su código genético que les permita a esos dioses neutralizarlo en el caso de que esos esclavos se rebelen. Hace trescientos mil años crearían el Homo Sapiens para cumplir con esa misión, y lo crearían en África, que es donde estarían extrayendo esos minerales. Ese Homo Sapiens finalmente se revela como estaba previsto en contra de sus propios creadores, y a partir de ahí hay una lucha entre unos dioses que quieren proteger a esa criatura y de los que quieren acabar con ella. Surgen relatos que son familiares, que están en todos los mitos de las culturas de la humanidad, que hablan de la expulsión de los humanos del paraíso, de la pérdida de la inocencia, de las guerras entre los dioses y los hombres que encontraremos una vez tras otra en todas las culturas antiguas del planeta. Los arqueólogos estudiosos del mundo sumerio no pueden rebatir el hecho de que los sumerios efectivamente tenían un conocimiento astronómico de la observación de los cielos, que eran mucho más avanzados que el que tendrían todos los pueblos posteriores hasta la llegada de Galileo y la invención del telescopio. Se adelantaron prácticamente 30 siglos de los principios de lo que hoy se conoce como astronomía esférica, que es la base de la astronomía moderna. Conocían conceptos como el eje, el plano de órbita, el círculo de 360 grados, la división de las constelaciones del Zodíaco en 12 casas. Todo eso es de origen sumerio. Pero lo curioso de este asunto es que se encuentra un cilindro con unos grabados que son verdaderamente sorprendentes. Ese cilindro se conserva en el Museo de Antigüedades Orientales de Berlín. Es un cilindro que muestra una serie de dioses y en el firmamento sobre todos ellos hay una representación clara del Sol. Sol rodeado de pequeñas motas muy precisamente excavadas en el cilindro y no son los planetas que se podían ver a simple vista desde la Tierra. Ahí aparecen otros cuerpos celestes como Urano, Neptuno o Plutón, que no se conocían hace 4500 años. Urano se descubre en 1781, Neptuno se descubre en 1846 y Plutón en 1930. ¿Cómo era posible que los sumerios tuvieran ese conocimiento? La respuesta de Zacarías Sitchin es clara. El conocimiento les había sido entregado por los Anunnaki. Sumer, esa tierra milenaria entre el Tigris y el Éfrates, a día de hoy no se sabe por qué surge algo tan extraordinario en ese sitio. Un salto un poco incomprensible llamado civilización. Algunos de los autores del mundo de la astroarqueología o los paleocontactos, como se vendría a denominar esta disciplina, como son Erich von Daniken, Peter Koloshimo y Zacarías Sitchin, revisaban pequeñas pruebas aquí y allá y nos trataban de convencer que eran los ecos de astronautas que nos habían visitado en la noche de los tiempos. Una historia culta de la humanidad desde aquellos Anunnaki que llegaron hace 445 mil años. Una historia en la que figuran nombres de sagas completas, de personajes que Zacarías Sitchin destila con paciencia de escriba de todas esas tablillas cuneformes antiguas, que relatan la historia, partiendo de la teoría de Sitchin, del primer líder que descendió a la tierra hace 445 mil años. Su nombre es Enki. Es el dios de los sumerios, que llegó al frente de un pequeño colectivo de 50 acompañantes, que son todos los dioses fundacionales primigenios que aparecen mencionados en esas tablillas antiguas, que aterrizaron en el Golfo Pérsico en una ciudad llamada Eridu. Eridu fue la primera ciudad del mundo y se ha querido ver en Eridu el Edén o Paraíso Mesopotámico, es decir, el lugar de la creación. Sería el inicio de la historia que relata el modo en el que el dios babilónico Marduk creó el mundo. Este relato de la creación aparece en la introducción a un encantamiento que probablemente se recitaba con la finalidad de purificar el templo de Nabu, en la localidad de Borsipa. En esta narración se señala que todo era agua primordial en un principio. A partir de ese caos acuoso, Marduk construye casas y edifica una ciudad, Eridu, y dentro de ella el templo a Marduk. Del mismo modo se hicieron necesarias las criaturas vivientes, esto es, la humanidad, además de los dioses Anunnaki. Las construcciones fueron hechas de barro, los dioses se establecieron en esa morada. Ese lugar fue su primer campamento y lo llamaron Eridu, como si fuera la primera colonia de aquellos llegados desde ese planeta remoto. Llegaron para buscar oro y hubo ese motín, entre los propios dioses al crear a ese trabajador, a ese esclavo inteligente a partir de un mono. Y eso lo hicieron hace unos 300 mil años. De esa mezcla surgieron esclavas hermosas y que ahí es donde surgen esas relaciones entre los visitantes y su propia criatura, que Enki reprobó en un primer momento. Surgió el castigo y de ahí surgirían los mitos por ejemplo del ángel caído, de los ángeles rebeldes. Todo esto tiene un sentido de repente, como muy compacto. Es como si nos dieran en lenguaje moderno una explicación a esos mitos antiguos. Las guerras que se desataron entre los dioses por culpa de las mezclas con los humanos que ellos habían creado, se llega a producir una conflagración nuclear. Eso se produce hacia el 2000 a.C., en una zona que había sido lugar de contacto frecuente para estas visitas esporádicas de los dioses. Y esa zona fue Sodoma y Gomorra, en el Mar Muerto. Y el Mar Muerto sería la consecuencia del uso de esas armas nucleares. Y esa idea que parece peregrina cuando uno se asoma al Génesis y se lee en los capítulos destinados a la destrucción de Sodoma y Gomorra, que fue destruida a fuego y azufre según relata la Biblia, en la que la mujer de Lot se convertiría en piedra de sal al mirar aquella explosión. Pero lo que también dice el Génesis, pero es poco conocido, es que Abrán miró hacia Sodoma y Gomorra, desde el lugar donde había estado con su dios, Yahvé. El Antiguo Testamento relata lo siguiente. Y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura miró. Y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. ¿Era acaso ese humo que subía el hongo nuclear de una explosión atómica? Pero también en la cultura india, lo que se lee en las crónicas de los Vedas, cuando el propio Robert Oppenheimer, viendo la primera detonación de una bomba nuclear en el desierto de Nuevo México, él leyó un fragmento de los Vedas donde se hablaba del gran terror. Y Oppenheimer había llegado a la conclusión de que él estaba reproduciendo el gran terror de los antiguos dioses. Podemos hacernos una idea de los visitantes, de cómo eran, porque en esos grabados, en esos sellos, o bajo relieves, algunos de ellos tan célebres como los del British Museum, se encuentran grabados esos híbridos extraños. Algunos tienen aspecto de reptiles, o de hombres anfibios. Son gigantes, los hombres los temen. En creaciones artísticas de hace 3.000 y 3.500 años como en Nínive, se contempla la extraña presencia de estos híbridos, o como los famosos toros salados en Nimrud. Lo que en realidad nos están contando es que hubo un periodo antes de la creación del esclavo inteligente en el que se hicieron varias pruebas que resultaron fallidas. Esto también nos lo cuenta el Popol Bull de los mayas. Al otro lado del océano, que es sorprendente, se habla de cómo los dioses crearon distintos hombres. El hombre de palo, el hombre del maíz del que descenderíamos, y todos los precedentes al hombre del maíz resultaron fallidos. Dioses poderosos y extraños que generaban experimentos para crear al hombre. Esto se repite en todo el mundo habitado en la antigüedad. En algunas ocasiones se destruye porque la criatura que se ha conseguido es demasiado inteligente, y la temen los propios dioses. Pero lo curioso es que esa idea de los híbridos no será solo en Sumeria, la encontraremos también en Grecia. Allí se habla de cómo hay abundantes idilios entre los dioses del Olimpo y los mortales. Se habla de los héroes, de criaturas híbridas como los minotauros. Todos estos relatos serían ecos de sus experimentos que se produjeron hace 300.000 años en la Tierra. Para terminar, Zacarías I Ching cree que el cinturón de asteroide es tan misterioso que se encuentra entre las órbitas de Marte y Júpiter en nuestro sistema solar y el hecho de que tengamos cometas cada cierto tiempo pasando por la Tierra pudiera deberse a algún tipo de colisión cósmica enorme, que es justo la que se narra en ese poema del Enuma Elis. Mis queridos argonautas, eso es todo por hoy de Anunnakis, los dioses astronautos sumerios. Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte, darle a me gusta y a la campanilla para que te lleguen las notificaciones. Un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.